Quienes resurgieron de entre los escombros en Manta. Hoy se unieron en oración en la misa por el primer año desde el sismo del 16 de abril. Los acompañó el presidente electo Lenín Moreno. Caía la tarde de aquel 16 de abril que marcó la vida de muchos mantenses. Hoy los sobrevivientes que se quedaron sin casa, sin trabajo, sin un ser querido, se unieron en oración y un mensaje de esperanza. Aún estando en las últimas circunstancias de tu vida, nunca tienes que perder la fe. La fe ayudó a aquellos que salieron de entre los escombros para reencontrarse con la vida. Bueno, ahora lo vivo con esperanza porque cada día que pasa es una oportunidad más que la vida a uno le da. Los desamparados hoy tienen techo y resurgen después de la tragedia. Un año de reflexión vuelta, la verdad es que a nosotros se nos cayó la casa, todo eso. Ese día no estábamos en casa. Que si hubiésemos estado en casa, no estuviésemos contando porque la casa se cayó. Y hoy, gracias a Dios y al licenciado Lenín Moreno, estamos en una casa aquí en Saibos Renacer. Los bomberos debieron ser asistidos para sanar sus mentes y volver a sus tareas. El departamento de psicología, siempre estuvimos ahí, después vinieron los señores franceses también, sin costos duros, una orientación técnicamente con los compañeros bomberos. A esta conmemoración asistió el presidente electo, Lenín Moreno. Mi promesa firme, que a partir del primer día de mi acción al gubernamental, estaré trabajando y estaré viniendo a Manaví a asegurarme de que todos, de que todos los conocidos se vengan a la vida. La herida aún no sana, aunque la mano solidaria le permite a Manta levantarse, reportó Daisy Pico Sedeño. Gama, la mejor cobertura del país.